El día de hoy tenemos un invitado muy especial Hola mi rey Soy una papa, no he leído ningún libro la verdad Soy una papa, soy una papa, soy una papa Fue lo más parecido que encontré a una papa Le tuve que poner lentes ¿Por qué no te sientas? Mi rey eres el invitado del video de hoy Ahí, está sentado Hola, hola, sentados Les diré lo que pasó con lujo de detalle Se me olvidó Así de fácil Pero les dejo a los ganadores al final de este video Para que vean que sí, ahí tómame esta Con el paso de los años me he dado cuenta que soy una persona muy culta Ay, chicha, me está damiendo el trasero ¿Qué pasó, chicha? ¿Cómo crees? Amable Pero sobre todo Educada ¡Qué cabrón eres! ¿No saben qué es el cosaco? Te reto a que busques Perdón ¡Qué puerca eres! No tienes educación Por eso el país está como está Por gente como tú Que no aportas nada a esta sociedad Ya ni mi papá me dice que soy tan inútil Saludos papá Que no sabe que hago videos Y que tengo expansiones en las orejas Saludos papá Cuando yo todavía era muy pequeña Mi madre me regaló un libro Que se llamaba La princesa que creía en los cuentos de hadas Y como dijo Chusa Trata de una princesa perfecta Que se encuentra a su príncipe perfecto Y su vida es perfecta Hasta cierto punto Porque se dio cuenta que su vida No era como su mamá La reina se la platicaba Total que aprende a ser Perfecta en su propia imperfección Este libro está lleno de frases Terminé por subrayarlas Para cuando necesite una dosis de realismo Estén ahí Al alcance Listas para desmotivarme De mi vida existencial ¿Vida existencial? ¿Qué pedo? Bien Otoño estéril es un libro muy 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 Bueno Lo encontré en un bazar de libros Y no me arrepiento de haberlo comprado No les diré de qué se trata Porque no sé cómo explicarlo Lo que sí les puedo decir es Viví mucho tiempo en este otoño estéril Que lo único que conseguí Fue mi soledad True story Y cómo olvidar a mi autor favorito De all time Forever and ever Pinky promise Best friends Forever And ever El marqués de Sade Señoras y señores Si no saben quién cojones es el marqués de Sade O sea Qué bueno Porque si no Sería tan mainstream Excomulgado de la iglesia Declarado libertino Hereje El mismo demonio encarnado en persona Encarcelado varias veces Y señalado como ser impúdico y sin moral Esto no me lo aprendí Así que voy a tener que leerlo Me arrodillé Le rogué piedad Compasión Pero todo fue en vano Él se incorporó Y evidenciando estar en ese estado En el que solo prima lo animal Y más primitivo Me aferró brutalmente Me despojó de todo lo que aún escondía El objeto de sus ardientes ansias Y sucesivamente Me insultó Me halagó Me maltrató Y me acarició En una inaudita mezcla de dureza y de deseo En tal grado de excitación Que muy pronto tuve temor Por lo que pudiera sucederme Pobrecita de Justina Ay, y su hermana Julieta Toda una santa la niña Yo creo que bailaba reggaetón en ese entonces Se dice que en su cárcel El marqués de Sade Escribía con su propia sangre Sobre sus sábanas Y sobre las paredes Con sus propias heces fecales Mmm Popó Mmm Coprofagia Yeah Estos son mis tres libros favoritos Forever and Ever And Ever Best Friends Pinky Promise Little Princess Star Eh Princess And Ever Da click aquí arriba Para conocer a los ganadores Del tómame esta Y para saber Que foto les voy a pedir Si a ti Para que me mandes Y salgan la próxima semana Y también te dejo un video que hice para mi canal Hace Ya sabes En la época de piedra Cuando todavía tener pelo Negro Verde Bueno Te lo dejo aquí para que lo cheques Es igual De mis libros favoritos que he leído Forever and Ever Pinky Promise Best Friends Best Friends Gracias a mi rey Que me acompañó en este video Y colaboró Y ayudó Poniendo su linda cara Para darle publicidad A este video Ay no te tiene Ay pobre mi rey No es cierto Ah Ah Me rompí tus lentes Mi rey Perdón Cámara Príncipes No sean gatos Y sigan a esta Pues a esta gata Con el pelo verde Esta es su tuita Please follow Cámara Bye Y se la lavan